¡Muy buenas a todos! Soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 41 de Yakuza 041, final. Aviso, bueno, aunque ya lo habréis visto en la duración del vídeo, es posible que este vídeo sea bastante largo, por el hecho de que toda la saga Yakuza, incluso los juegos de Kenzan y Isin y todo eso, suele tener unos finales bastante largos con muchas cinemáticas como a lo largo del juego, así que si SEGA nos deja, veremos las cinemáticas y será bastante largo el gameplay. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues vamos a ver, a ver qué pasa, ah, vale, digo, ¿qué pasa con Kiryu? ¿Qué hacemos con él? Lo primero que voy a hacer, voy a ver las cosas que tenemos para el final, porque va a haber mucho combate, va a haber mucho de todo. No, 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 no. ¿Se ha todo? Si pico en el mismo tiempo, ¿es ven? ¿ese que puedes atacar? Sí, estás ahí, ¿icido? ¿Esodogardo? Pero tenga tentado de mover la armadura este se rikel así, el peso es bueno que spheresiRI, pero que no es algo que os saventaba. Quienes선 que jabrigen, más o menos de palabras, termino de gente. Pues muy bien Ahora tenemos que ir a hablar por teléfono seguro Y bueno, Kiryu se va a liar a tortas Yo creo que con Con medio planeta ¿Cómo tenemos esto? Vamos a mejorar a Kiryu A ver Vamos a ver, primero Quiero Amarillos, esto, esto lo que quiero Amarillos Para que me suba la vida Porque sé que va a haber muchas Muchas tollinas ahora Pocos amarillos voy a coger yo ya Este 3000, que es azul Y el de abajo Que no lo suelo utilizar mucho Aquí también hay un amarillo Que es un millón también, joder Baratos Un millón Un millón, ya a partir de De cierto Sitio, ya todo un millón Pues vamos aquí Vale Pues creo que lo que nos dice Es que vayamos a A un sitio de De Para hablar por teléfono Y nada Vamos para allá Hay un sitio Para hablar por teléfono Aquí ¿Qué es lo que nos dice ¿Qué es lo que nos dice ¿Qué pasa? Ahora tenemos dos sitios a los que ir Pues vamos a este sitio Oye, antes de nada Voy justo, 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 justo A ver, ¿esta de aquí qué era? ¿En esta de aquí podemos comprar algo? Sí En esta de aquí podemos comprar algo Vamos a comprar bebidas De esas para darnos de toyinas A ver No, el águila El águila es el bueno El águila, 3, 4, 5, 6, 7 Venga Ala, ya está Voy preparado, pero vamos De sobra De sobra Debe ser, el ser a este Debe ser el padre de Makoto Y de Y del Y del otro Y de su hermano Hombre, claro, si es el padre de Makoto Pues tendría que ser el padre de su hermano Así que creo Y ahora creo que vamos a hablar Con el abuelo este Que de aquí Que es el abuelo O yo que sé Que es el abuelo Que es el abuelo este Que es el abuelo este ¡Suscríbete! 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 Y nada... Pues parece que le ha explicado todo lo que había ocurrido con Makoto Y todo eso Y bueno, veremos a ver ahora qué pasará Y bueno, ¿y ahora dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vamos a verlo A ver... Vale, ya sé... Creo que ya sé dónde tenemos que ir Tenemos que ir a... Creo que tenemos... Por aquí no No, es por aquí Para el otro lado ¡Joder! Tenemos que ir creo que... Al... ¡Joder! Esto no es lo que quiero Que me han llamado por teléfono Vale, muy bien Gracias Y estaba ahí la señal Y es que me jode mucho tener... Eh... Mensajitos y mierdas por ahí A ver, vamos Por... ¡Joder! ¡Joder! Para salir, macho Vale Ahora... ¡Ah, vale! Ya está ¡Joder! Digo, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué pasa, chavales? Hasta luego Sí, sí Me voy a parar yo A pegarme con todos vosotros ¿No? No tengo otra cosa que hacer ¡Que no! ¡Que no! Me podéis seguir hasta... Hasta el fin de los tiempos Pero no Este es Nishiki, ¿no? ¿Qué pasa, chavales? ¿Nishiki? ¿Qué pasa de ella? ¿Cohedad? Temporые Copy вперmed 모두 O� Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¡Hala, chaval! Venga, ¿qué más? Claro, es que con... Con esta... ¡Toma! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Encima no nos dejan pasar por Por ciertos caminos Y bueno, creo Que lo que voy a hacer va a ser Sé que va a ser un poco corto El gameplay Pero es que así Lo que conseguimos es Que en el siguiente No sea tan largo Porque si no va a ser Va a ser extremadamente largo el siguiente gameplay Así que vamos a dejar aquí el capítulo número 41 De Yakuza 0 Ya mañana tendréis ya el capítulo 42 Y el final O sea, hay que Hay que tener paciencia Y ya lo tendremos aquí El capítulo final de Yakuza 0 Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir Favoritos, seguirme en Twitter Y eso que lo siento Sé que es una putada Para vosotros que tenéis ganas de ver el final Pero va a ser muy largo Porque he estado viendo la guía Y tiene mucha chicha Y quiero que Quiero que no se haga pesado Así que Nos vemos en el próximo ¡Adiós!